Muy buenas a todos, que tal están amigos de FCGamers Les traemos un nuevo video de esta Liga Master de PES 2015 con el Jack Ostera Y llegamos a la definición del campeonato, eh Se definen los ascensos Así que bueno, vamos a disputar la jornada número 39 Muy emotivo del final Nos visitamos al Girona Vamos, eh, tenemos que ganar los 3 puntos Nosotros tenemos que sumar y esperar resultados, eh Así que vamos El partido de la fecha, Betis-Lugo, eh El Lugo visita al Betis, así que Esperar que pierda puntos el Lugo Y los demás, tanto Tenerife, Las Palmas y Osasuna Juegan contra equipos... Débiles Débiles, sí, más o menos estilo Girona Sí, sí, sí Así que esperemos un empate, aunque sea de esos equipos Sí, o alguna sorpresa, eh Vamos Así que vamos Arranca el partido, amigo, ya se juega, eh Jornada número 39, visitamos a Girona Vamos, eh Vamos con todos, vamos con todos Jack Ostera Se viene Malluca Está con toda Malluca, eh Tiene una flecha roja para arriba Impresionante, Malluca La Tenequín La Juan con Buder Sigue Malluca Sigue Malluca Malluca Palo No tira Ataja el arquero Nada, nada, amigo Esto... Esto no hace rolar el partido Mira el tiro de Malluca en el palo Quise tirar del centro, ahí con... 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 Luba Luba No tira de Malluca, César Vamos, eh Vamos al centro No empecemos No empecemos, sí, la verdad, eh Tire, no, vamos que viene Malluca Malluca va a la de arriba Vamos Uy, se tiraba acá atrás Uy, se tiraba de palomita, eh Creo que hay corner, eh Sí, me parece que saque de esquina, Fede Creo que sí, sí Tiro de esquina, lo hace Dudel Vamos, Dudel Metero lindo, Dudel Lindo, Dudel para Mayukita Le queda la pierda a Kim Vamos Kim, no pierdas ahí, Kim La pierda Kim La pierda Kim Y se viene Girona ahora Va a recuperar ahí Ah, juegan en largo Se viene Sanchón Ojo, ojo, Fede, eh Ojo, Fede a defender esta Bien, bien Bayonesta Sáquela Bien Bayonesta, juega allá La juega en larga para el... Ah, y se escapó ahora Se iba Luba Luba Arriba Dragovich No hay que perder ahí No hay que perder ahí Bien Kim Uy, Kim que se la viene mandando Ay, ay, ay Llega el culo Llega a cerrar el culo Se viene el culo Patera, agarra el culo Seguimos la Cajal Cajal, sacala Falta otra Cajal Sáquela Cajal Sáquela Cajal Se la estoy sacando No la saca Vamos, eh Guarda con estos partidos Miren el tiro Con un combo Un palo por cada lado Corner, eh Guarda Trece minutos, eh Sartén arrancamos así Ay, ay, ay Qué manera de sufrir, por Dios Vamos, Dragovich Sáquela 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 Mano Se viene el culo de Luba Buena ahí para... Se ve a Majuka, eh Majuka que lo va a ganar Y va Dragovich Es el único que me quedó Pero va a Dragovich Va Dragovich Con todo Dragovich Sále Vamos, Majuka Sále jugando bien Desde el fondo Y no, na Gáne la, gáne la King Gáne la King Bien, bien Colo La juegan para... Bien ahí Se viene de Rost Se viene de Rost Que le falta contra Rost Bomba de Rost Tapa el arquero Uy, Dios mío, eh Qué partido tenemos, eh Qué partido Se viene Se viene ahora en Girona Uy, decí vos Que rebotó ahí La tiene Bayonesta Lo va a hacer Kim Inke la pone Alta para Luba Luba Es buena Es buena para Luba Luba Y tal Luba Bomba Luba Corner, eh Ay, no, no, no Desviado el respaldo de Luba Luba Lo obtuvo el 7 Se enganchaba ahí Luba Luba Era buena, eh Las pasadas de largo Vamos, vamos, vamos Vamos, chafetera Alguna va a entrar, eh Yo sé que alguna va a entrar Tiene que entrar una Una te pido nomás Arriba de Goudel No puede Bayonesta Uy, guardame esta Guardame esta, señorías Juanlu Guardame medio Cede Bien ahí Bien, bien Luba Luba La va a sacar Cajal Saca Cajal Bien Cajal No hay que renegar, eh Arriba Mayukita Bien Mayukita Y pica Dico Y pica Dico Y pica Dico Y es buena Y pica Dico Y está Y pica Dico Y es gol Dico No Pensé que le daba el paso a Mayuka De este lado Bien Dic ¿Por qué pateó así Dico? Bien, bien probado igual Dico Vamos No hay que perder esos manos a manos Vamos Vamos, hay que hacer alguno Uno solo, por favor Vamos Vamos, vamos Ya va a llegar el gol Se viene Luba Luba Se escapa Luba Luba Vamos Luba Giralo Lindo Luba Por favor Lindo centro Luba Luba Para Mayuka Y no llega No llega el gol Fede El cada desazo de Mayuka Era buena, eh Fede era buena Y ya merecimos ganar Minuto 70 Fede Minuto 70 Se achican las chances Hay que sumarle a 3 Quedan 20 minutitos Se nos juega la narga Mayukita, tranquilo Tranquilo Mayuka Tranquilo Tranquilo Mayuka Rompé el arco No se puede creer No, no No se puede creer No, no No puedo ahorrar eso No puedo ahorrar eso Desde cuando atajan tanto los arqueros Y podemos terminar la neta, eh Mételo con rojita Mételo con roja que entra, eh Vamos, arriba Se viene el corner Dragovi Arriba Kim Uy, Kim Desviado el disparo de Kim Dios No entró ese mano a mano Mayuka no entra más No, no, no puede ser Segundo mano a mano En verro con Mayuka No perderlo, Fede, eh No perderlo, acordate Vamos arriba Daniel, mira, Kim No quiere aguantar No perderlo, Fede, eh No perderlo, Fede No, el empate no sirve El empate no sirve No sirve, ya sé que no sirve No sirve el empate Pero el perdedor servía perderlo, eh Vamos Acordate que no sé si tenemos que jugar playoff O lo que sea Se viene Cajal Se viene bien Cajal Ojo con esa Vamos, eh Vamos a tener una más, Fede, eh Una más vamos a tener, querido Va a sacar Agustín Vamos Vamos, vamos Por favor, tenés que adicionar mucho Cuatro minutos Ven ahí Va a recuperar ahí, Dico Vamos a presionar Bien, Dico Ruelven, la Ojo con esa Ojo con esa Tira otra barreta, Cajal Bien Dragovic No, cobró falta Penal No, no, estoy libre Pero no es falta Buah Mi Cajal que no se tiró a barrera antes Vamos Vamos Arriba, Machuca Ya se la larga Ya se la larga ¿Qué más? Vamos, Machuquita Vamos, Machuca Ya muerta, Machuca Aguantala Tranquil, tranquilo Machuca Vamos 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 Machuca No Estamos al arquero No, no fue para que quiera el juego Nos queda uno Minuto 98, eh Hay que desbordar el día al centro, Fede Pará Ahí, no se la dos No se la dos Mueve Capita, Corita Vamo, Vodera Vamo, Vodera Para abajo Vamo, Vodera Bomba Vodera 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 Corre, corre, corre Se la larga Uh No, empate en cero, eh Sí, lo tendría que haber dejado de la corner ahí, Capano No puede ser Empate en cero, nada, nada Es increíble, eh Y casi nos gana con el tiro libre ¿Vos viste dónde pegó? En el ángulo con el tiro libre No, es increíble Mirá los tiros a largo en la regla Ah, no puede ser El mano a mano de MR otra vez con Mayuca, segundo Mano a mano, consecutivo Zamorano la figura del partido No Increíble Y ahí vemos, eh El Lugo le ganó al Betis El Lugo le ganó al Betis Buah Lo que falta No solo que no ganábamos, sino que el Lugo gana O sea Y ven Tenerife empató Las Palmas empató Y el Osasuna ganó Peor imposible, digamos El Osasuna nos saca 10 Nos saca 9 el Lugo Y quedan 9 el juego, eh Nada, nada, imposible Imposible Nada El empate La pérdida de puntos que tuvimos en estos últimos partidos Fue terrible Y ahora vamos a jugar contra el Leones, señores Ay, eh No Mayuca siga rindiendo bien, pero no la mete, eh Mayuca rinde bien, pero Le falta Definir Vamos, eh Vamos a este partido donde el Leones, eh Esta fecha ¿Quieren ver esta fecha? Vemos esta fecha Fecha 40 Lugo a las Palmas Bueno Partido de la fecha La última chance Real, Racing, Osasuna No la tiene fácil, tampoco la Osasuna Y... ¿Qué más? Tenerife al Corcón Bueno, ahí la tiene medio fácil Betty Zaragoza Betty Zaragoza No, pero el partido de la fecha del Lugo Las Palmas, eh Sí, señor Ahí hay que esperar Un empate O una victoria de... De las Palmas En todo caso Pero no Vamos Bueno, bien Ese partido, señores Toca Mayuca con Budel Y comienza nomás Jornada 40 De esta liga adelante Tiene Toco Toco Controlo a Ander Primer tiro al arco del Yajotera Saca Ander Ufa ¿A dónde sacó Ander? Dico que va arriba Bien Dico Bien Dico Lateral para el Yajotera Vamos Vamos El partido de la fecha entonces Lugo contra las Palmas, eh Lugo a las Palmas Lugo visita las Palmas Bien Vamos Toco que la viene Tocala Toco Dico que enganchó Enganchó Dico Se viene Dico Tapó el arquero Tapó el arquero Y otra vez Generando chances De Yajotera Hay que concretarlas Vamos La tiene Kim Pico Dico Ah Había picado Dico Por el otro lado No lo vio Va Budel Va Budel Contra todo el mundo Bien Budel Presionó Budel Lugo a Lugo Mayuca Ay amigos Esas entraban todas Un par de fechas La prueba Esas entraban todas 33 minutos Ya no digo más nada Ya no digo más nada Porque Mira La vida Mayuca Uy Había picado Acá el balúa La vida Dico Dico No se puede creer No le apuntan al arco Los muchachos De Yajotera Ay que caro Que estamos pagando Esta falta de ineficacia Va a sacar Ander Vamos Vamos Saca Ander Va arriba Dragovich Presionan Budel Ay la termina Terminó el primer tiempo Que me contás De este primer tiempo Y la verdad que Partido parejo En cuanto a la posesión Pero las llegadas Fueron todas Para Yajotera Merecemos un poco Más de suerte La verdad que Estos últimos partidos Hemos tenido Muchísimas situaciones De gol Poca eficacia Y lo paramos caro Si La verdad es Si Así que vamos a tratar De sumar Porque Hay que sumar A 3 si o si Ya no queda otra Y toca Y la recupera Mayuca Y se viene Mayuca Se viene Mayuca Por que lo pegó Así Está bien Está bien Está bien Ruiz Kim que la tiene Que hizo Kim La tiene Gudel 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 La pena Me he mordido El disparo De Gudel Mucha presión Siente De Lucha Potera Ay Apenas Lleado El disparo Vamos Vamos Si se puede Alguna tiene que entrar No puede ser Minuto 70 Y juegan corta La tiene la pelota Álvarez Pase para Moreno Se viene Moreno El pase para Eismendi Ojo Quien es Eismendi Quien es Eismendi Quien es Eismendi Faltaría Que nos vale Parece No sé James Rodríguez No Impresionante Va a sacar Agustin Llegamos a los 30 minutos Del segundo tiempo Tuvimos chances No las concretamos Vamos Pena ¿Qué fue con esta? Gravi Gravi Kim Ay Gudel Que di Le queda atrás la pelota a Gudel ¿Desde cuándo? Nunca queda la pelota a Gudel Va Alberto Va a terminar el partido Es la última A ver si nos queda una ¿Nas queda una? Toca la Kim No No nos deja la última Y nos despedimos del ascenso Me parece Nos despedimos de la segunda posición Con este resultado Tuvimos chances No las concretamos nuevamente Alcalá la figura del encuentro No sé por qué A Dios santo A ver cómo se dieron los otros partidos El Lugo empató con las palmas Era para nada Era el Era el resultado que necesitábamos El Osasuna empató 1-1 El Tenerife empató 1-1 Nada Increíble Todos empataron Uy que lejos Hasta nosotros Mirá Hasta el Barcelona B nos pasó Tiene 61 puntos ahora Seguimos con 60 unidades A 10 Estamos de los Osasuna Restan dos partidos Restan dos partidos Restan 6 puntos Que como mucho Nos pueden dejar en la cuarta posición Así que Vamos Hay que ganar Estos dos que quedan Ha sido así No podemos seguir dando Tanta ventaja Y ahora jugamos contra el Lugo Partidazo Contra el Lugo A ver si podemos Arruinar la fiesta Al Lugo Lo que sea Vamos Hay que ganar este partido Cueste lo que cueste Vamos Arranca el partido Amigos No recibe el Lugo Partidazo Y tenemos una fecha tremenda Juegan todos los de arriba Se cruzan todos Contra todos Grandes equipos Se ponen en juego El ascenso Vamos arriba Bien Drost La juega con Cursen H El medio casi Todo suplente No tiene Cursen H La juega con Toco Toco que la juega cortita Para Dico Vamos Dico Vamos Dico Presione Recupera ahí La juega viene en Lugo No joda este partido Guarda con esta Guarda con esta Se viene la contra el Lugo Que bien que salieron rápido Se viene el Lugo Ay no te la puedo creer Impresionante La magia que la hacen los arqueros Nos han metido en arquero Vamos eh vamos Va a seguir luchando Vamos Mati Drost De taco para Toco Toco que la juega a través con Drost Vamos Drost Dale bomba Drost Ayy la otra bomba Drost Sale el Lugo del fondo Vamos a meter presión Juegan rápido la contra eh Juegan muy rápido la contra Cuero es fácil Cilibrado Se viene Lolo Patea Qué onda Quién es el Lugo El Real Madrid Resulcenteo Ay Dios mio Ay Dios mio Va a sacar Morabón Vamos Un Dua que va Venga Jal Anticipando Bien para Mayuka Gira Mayuka Bomba Mayuka ¿A dónde le pegó a Mayu? ¿Qué le pasa a Mayuca, eh? Ay, Mayukita. Disparo, desviado de Mayuca. Vamos. 20 minutos. Queda mucho, eh. Hemos remontado muchos partidos ya. Este puede ser uno de ellos también. Vamos arriba. La recupera Dico. Bien Dico. Se viene Dico. Sigue Dico. Vamos Dico. Pumba Dico. Corner, eh. Vamos Fede, vamos al corner. Vamos. Vamos, vamos, vamos. La pelota parada es uno de nuestros fuertes, eh. Hay que buscarlo bien. Vamos. Lo van a tirar al centro. Para que salte al rival. Dragovic. Ay, Dios mío. Qué enabuena, eh. Casi, casi la clava. Segundo paro Dragovic. No quiere entrar, eh. Esta última fecha, Fede. No quiere entrar. Definitivamente. Qué lástima, qué lástima. Recibemos que haya un playoff. Se la va a Droz. Al medio, Fede, ah. Vamos Droz. Boma Droz. Droz. Tapa el arquero, Fede. Tapa el arquero. Otro corner. Otro corner para allá. Espera. Le hacen falta ahora, Fede. Acá. Oh, bueno. Antes los cobraban, Fede. Sí, antes los cobraban. Vamos, vamos al centro. Meteo lindo, Fede. Meteo con rojita. Suavecito, eh. Suavecito. Ay, me parece que te bandeaste, Fede. Arriba de Alcalá. Arriba de Alcalá. ¡Alcalá! Nah. Tregento centro, eh. Excelente centro, al final. Está avisazo de Alcalá, no entra. De milagro, por Dios. ¿Qué está pasando, chicos? Que no entran las pelotas. Vamos. ¿Cuánto hace que no hacemos un gol? No sé. A ver dos o tres partidos que no tenemos un gol, eh. Arriba de Dragovic. Vamos ahí. Se lo tiran a Mayuka. ¿Voy inicia para Mayuka? Mayuka. Mayuka se apuró. Lo pasaba, eh. Quiero pararte con la gamba, Mayuka. No sé, porque voy a tirar el paloma. Vamos, voy a terminar en el primer tiempo. Derrota parcial con el Lugo. Uno por cero. Por la garganta. Guarda con el contra, Fede. Ay, Fede. Ay, Fede. No, son inalcanzables son los jugadores. O sea, los vas corriendo a un lado, pero no los puedes parar. Posible. Nueve desde el medio, ¿ves? Mucha jesterá. Si quieren dar arco, eh, por eso avance. No la cobren. Ay, ay, ay. Qué mala suerte, eh. Qué mala suerte. Vamos a acalar. Vamos a... Aguanta Valle. Va a jugar con Aranzo. Pase para David López y se viene el Lugo. Se viene el Lugo, amigos. Quiero el tercero. Va Lugo. Nos quedan con comba en el segundo espalio. Impresionante. Sí, qué onda. Va a sacar Moragón. Encima Moragón. Justo este partido va a sacar Moragón y la... Increíble. Arriba. Gane Dico. No puede aguantar la Dico. La tiene David López. Vamos ahí. No hagas un rebote. Todos los rebotes. Le caen. Sáquela. Sáquela. Uy, la hago. Y definen todas adentro. Todas de cuando el pan. Son todos becas para definir. No, se puede que pegue. No te digo cosas. Pica, no hay yuca. Buah. 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 Buah, hacen coca cola también, va a ver. La tiene Cajal. Cajal, qué hiciste, Cajal. Vamos, por la di. Gira. Buah. Se ve en el holo. Se ve en el holo. Tira en el centro. Menos mal, eh. Ay, 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 qué partidito, qué partidito. No lo van a sacar. Larga la gocha. Arriba por Cajal. La tienen. Mete Dragovich. Lo van a excusar a Dragovich. Vamos a malicia. Vamos a malicia para Dragovich. El potencia de los jugadores del Yajostera. Uy, eh. Durísima la entrada. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué pasa. Saquemos la. Bien. Ganamos Darío. Ven, Drost. Ven, Drost. Pica, machuca. Ah, el pase de Dragovich. Dejate de joder. ¿Qué hace Dragovich con los pases? Por Dios. Colo. Parecen pelotazos, ¿no? Perdidos. Pero son todos pases. Se viene el colo. La pierde el colo. Se viene el colo. No puede. Viene Alcalá. Recupera Alcalá. Drost. Larga con el Mayuka. Larga con el Mayuka. Uh, Mayuka que no agarra alguna. ¿Qué le pasa a Mayuka? ¿Qué le pasó en su último partido, eh? La recupera de Mayuka. Gira Mayuka. Vamos, Mayuka. La tiene Luba, Luba. Goma, Luba. No puede. No, no se gusta Luba, Luba. Es que no. Va a terminar el partido. Lo echan a Dragovich. Y expulsado a Dragovich. No. Pero, ¿qué hace eso, Dragovich? No. ¿Qué hace eso, Dragovich? El central. Impresionante. Y vamos a ver cómo se dieron los resultados. Ay, 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 ay. Él a la vez le ganó a los Asuna. Perdió a los Asuna, básicamente. El Tenerife ganó. El Palma ganó. El Barcelona empató. El Betis perdió. Y el Betis, claro, el Betis perdió en el Terreni. Increíble, eh. Ahí vemos. El Betis 99 puntos tiene, eh. O sea, casi 27 puntos menos que el Lugo. La locura. 72 puntos Lugo, 70. Los Asuna Lugo con el resultado este. Y el resultado de los Asuna pasa a ascender. O sea, increíble. Las Palmas, perdón, 66. Tenerife 63. Barcelona B, 62. Y el Alavés nos alcanza con 60 unidades. Ay, ay, ay. Y queda la última jornada. Y nos queda la última jornada frente al Zaragoza que tiene 57. Si nos ganan, no. Ya alcanzan también. Así que, bueno. Última jornada, señores. Estos últimos partidos fueron terribles, Fede. Desastro. Pero desde el partido de Barcelona, ¿no es cierto? Sí. Definimos, eh. Real Zaragoza, partido final del día adelante. Jornada 42. Terminaron los encuentros de la Copa del Rey. Yajotera terminó eliminado en la primera ronda. Con el Lugo, precisamente, eh. Con el Lugo, si se nota. Nuestro fantasma, el Lugo. Ahí vemos los... Mejor jugador del torneo, Messi. Messi, gobernador Messi. Líder en pase-gol. O sea, la asistencia es Iniesta. Y el mejor director técnico, Martínez del Barcelona. El equipo ideal de la Copa del Rey. Vemos Casillas, Tremuglinas, Ramos, Miranda, Juanfran, Camacho, Turán, Beñat, Iniesta, Cristiano y Messi, eh. Bueno, amigos, vamos a jugar el último partido. Último partido, frente al Zaragoza, para completar esta liga adelante. Yo tengo la idea de que hay play-offs. No sé por qué. Tiene... No sé por qué, algo me dice que hay play-offs. Tiene la esperanza de que hay play-offs. No lo sé. Ganemos este partido. Y acordate que jugamos play-offs. Comienza el partido, señores. Toca Mayuca con Budel. Comienza nomás. Última jornada. Última jornada, perdón, de la liga adelante. Tiene Tocco. Tocco. Perdió Tocco. Lo pierde Budel. Rebota la pelota. Mete Budel. Lo peor, Riquel. Rautísimo de Tocco, eh. La tiene la pelota William José. Se viene William José. Cabajal que no lo puede parar. Y ahí, gol del Zaragoza, eh. Así. Un jugador lesionado en el piso. Y no es el negro. Lo tiene Budel. Vamos. Tratar de que no nos goleen la última fecha, por lo menos. Tocco. 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 ¿Qué va a hacer Tocco? Tocco. Palo. Sí. Estás de poder. Palo. Era un golazo de Tocco. Es lesionado, Tocco, eh. Tío. Bueno, Mayoneta. Bien, Mayoneta. Sí. Hacé una bien, por lo menos. Uy, le pegaron el pago a Mayoneta. Sí. Por lo menos partir, parte, Mayoneta. Y se viene. Y no salga el galá. Se viene por allá, Sánchez. Bien, Agustin. Bien, Agustin, bien. Sáquen Agustin, vamos. No, que toma, que re. Agustin. No, con la mano encima. No, no, no. Y así, Agustin. Y así. No, no, no. Sáquenla con el pie. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, nos pasa todo ese y no sé quién es. O sea. No hay pelota para Ortiz. Ortiz, perdón. Sacá, no me pega, Agustin. Vamos, 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 Fede. Vamos, que tenemos chance, en serio, eh. Estamos mal. Para mí, playoff. Dale, hay que ganar este partido. Estamos mal. Si no, sí, vamos a poner todo. Está para Mayuca. Tosco, que no la toca bien. Romero. Si choca en Ubalúa y no sé quién era. Bayonesta, salga. Agustin. Saca una. Se la jugó a otro, eh. Meten. No. Ahí queda una peinada ahí. No erran. O sea, no erran. Cuando digo que no erran, no erran. Ortiz mete el 2 a 0. Y así, eh. Contras y mano a mano no erran. Mierda, Budel. Un cierre de temporada. Está en el olvido, eh. Y no podemos dar pase bien. No hay pase. O sea, están re bien marcados todos. Mirá, Ubal. Mirá, Ubal. Por Dios, Augusti. ¿A qué va tan lejos, Augusti? Y Ortiz mete el doblete. O el doblete de Ortiz. Pero ¿a dónde va Augusti? Creí. Budel. Pase. Llega a Monu. Y lanzar recordita. ¿Sabes? Me recuperó Di. Es falta eso. Contradico. Es falta. Contradico. No lo cobran. Tiene colo. No lo cobran. Toco. Toco para Gudel. Gudel. Tapó el arquero. Y gol de Mayuka, señores. Buah. Gol de Mayuka. Cuando no, Mayuka. De Mayuka, eh. El goleador del ya jostera, Mayuka mete lo que sería el 1-3. 3-1 perdemos ahora. Ahí vemos la jugada. Ubal le pega el arco bien. Buen estado. Tapó bien el arquero y Mayuka. Se la gana, lo anticipa. Pescando el regote. 3-1 el partido. Vamos, eh. Se puede, vamos. A todo esto van. La recuperó Mayuka. Van casi 15 en el segundo tiempo. Mayuka que sigue. Mayuka será individual. Mayuka pegue el arco. Mayuka... Tapó el arquero. Tapó el arquero, señoras y señores. Lo que eran 3-2. Lo que eran doblete de Mayuka. Fue buena, eso. Fue buena, Mayuka. Fue buena. Fue buena en la jugada de Mayuka. Vamos con el torneo. Vamos con el torneo. Y está Alcalá en el área. Y está Alcalá en el área. ¡Alcalá! Ay, si hacíamos ese Fede que es el que vamos a estar. Ay, si hacíamos ese Fede. Mirá, minuto 60 iba Fede. Vamos, va a sacar el arquero, eh. Minuto 60 iba Fede. Increíble. Increíble, eh. En 15 minutos pudimos haber puesto entre 2. La pierde Guden. Opa. Pierde Kim. Mete Kim. Sin pelota. Lo expulsan a Kim. Amor en estado Kim. No, no. Yo en la roja. Segunda, amarilla y Kim. Segunda, amarilla. Bueno, no sabía que estaba amor en estado Kim si no lo metiraba. Bueno, amor en estado. Segunda, amor en estación y expulsión para Kim. Para el tiro libre. Dico que la baja. Buah. Que hace Dico. La tira de la pelota Fernández. Mete Colo. Mete en todos. Va a terminar el partido. Ya no tengo más ganas de relatar. La tira de bastón. El pase largo. Viene William José. William José que engancha. Se va afuera de la pelota. Está bien. Hay que partirlo después que le peguen el largo. Usted no lo cobran nada en este peso. Así que una vez que le peguen el largo, los puede partir. Bien. Me pegó Gusti y me riego. Cuatro minutos dice no. ¿Le sé para qué? ¿Le tiene Dico? Buah. Ni así. Ni el pase le da la Dico. Y la tiene... Uy, tu buña. No échame. Dice eso que sí, Dico. Ahí tenemos... De fin de camilla. Ahí tenemos miniatura con el jugador llorando. De los dos lados, con la duda. El grito. El grito del jugador de... Fue tremendo. Ahí tenemos que clasificamos la... Al ganado. Toco. Bien toco. Y así. Termina la temporada, señores. ¿Iremos a los playoff? No sé, la verdad. Con el papelón que hicimos en la última fecha. Nos van a sacar de los playoff. Ahí vemos cómo saluda la gente. Yo creo que hay playoff, eh. ¿Estamos jugando en casa? Porque nos están perdiendo una chiflada. Saluda ahí. Sí, sí, estamos en casa. Lo de este imán de nuestra gente con una goleada en contra. Parejo, ¿no? Ya costero a las últimas fechas. Ahí vemos los tiros, eh. César. Sí, nada, nada. 11 tiros al arco. 5 puertas. O sea, no sé qué pasó con la suerte en esta última jornada. 5 tiros para el Zaragoza. 3 al arco, 3 goles. Bueno, o sea, sin vuelta. La figura, Ortiz. Con los 2 goles. Julián José. Salió con la tibia fracturada. Y bueno, amigos. Llegamos al final. Vamos a ver qué pasó con los otros resultados. Las Palmas empató con el Tenerife. El Mallorca le ganó al Lugo. 2 a 0. Eros Azuna le ganó al Mirandés. Empató el Alavés. Empató el Barça. El Beti le ganó al Sabadell, eh. Así que... Así que ahora las posiciones finales, César. Bueno, campeón. Y ascenso automático para el Beti. Con 102 puntos. 102 puntos, eh. 9 goles en contra en 42 partidos. El Os Azuna, segundo, Fede. Le ganó el mano a mano al Lugo. Asciende directamente. ¿El Lugo perdió la última fecha? Sí, perdió el Lugo. Con el Mallorca 2 a 0. Increíble. Con el Mallorca que está 18. Increíble, eh. Y en cancha el Lugo. Las Palmas, 67, cuarto. En cuarta posición. Quinto el Tenerife con 64. El Barcelona quedó sexto con 63. El Arabés, séptimo. Octavo el Zaragoza. Noveno el Yajotera. Y décimo el Sporting, eh. Esas son las diez primeras posiciones. Y faltaría que entren los ocho primero. Y Zaragoza nos gane por diferencia de gol o... Y no sé qué va a pasar, eh. No sé qué va a pasar, Fede. Me parece que hay playoff, pero... No sé si entramos, eh. A ver... Ese fue el partido final. Día de negociaciones. Día de negociaciones, señores. Tenemos plata, eh. Llegamos al final de la temporada. Terminamos noveno, señores. En la tabla de la Liga adelante. La verdad que pudimos haber terminado mejor. Y, bueno, acá vemos... Sí, bueno, no entramos en el playoff. Los títulos individuales de la Liga adelante. Adán, el mejor jugador de la temporada. El arquero del Betis. Fue el mejor jugador de la temporada. Claro, sí, recibió... Nueve goles. Nueve goles en 42 partidos. El máximo goleador fue Mayuca. Señores, a tener en cuenta eso, eh. El máximo goleador fue Mayuca del Yajostera. El líder en asistencia fue Tejera del Alavés. Y el mejor técnico Martínez del Betis. El equipo ideal es el siguiente, César. El arquero es Adán. Flaño, Bayoneta y Alcalá, los centrales. Somos el equipo más goleado. Increíble. Gris, Mando, lateral por la izquierda. Vítolo, Neko Unam de los Asuna. Reyes, Lorenzo del Betis. Ale, Jali, Lobby de Barcelona B. David López del Lugo. Y Mayuca del Yajostera, eh. Es raro que estén los dos centrales nuestros porque... Tres jugadores del Yajostera dentro del equipo ideal, eh. Bien, eh. El equipo con más presencia es el equipo. Con más presencia es el equipo. Hay dos del Barcelona B, dos del Betis, dos de los Asuna, uno del Tenerife y uno del Lugo. Eso es lo de que hicimos bien las cosas, eh. Nos quedamos ahí en la última recta. Nos quedamos sin Nafta en la recta final. Y bueno, nos costó bastante eso, eh. Sí, señor. Sí, señor. Así que... Bueno, nos despedimos por este video, final de la temporada. El futuro es incierto, ¿eh? Sí, ahí dice el próximo partido frente a la Juventus seguramente será un partido de entrenamiento. César se ríe ya. Sí, sí, sí. Si perdimos 3 a 1 con el Zaragoza, la Juve nos mete 5 o 6 goles mínimo. Visita en el estadio de Yajostera, TV, Pogba. Sí. Así que bueno, amigo. Hasta acá llegó esta primera temporada en PES 2015 de la Liga Master con el Yajostera en la segunda división de España. Merecimos más suerte, me parece, amigos, eh. Merecimos, creo que una mejor clasificación que novenos. Pero bueno, novenos dentro de 22 equipos. Es bastante bueno para comenzar. Llegamos a poner el equipo en 3 estrellas. Cuando empezamos creo que tenían una estrella y media. Sí. Así que... Así que bueno, hasta acá llegamos en esta final de temporada. Préximo video, la verdad que no sé qué va a pasar. Sí. Probablemente haya negociaciones, renovación de contrato con otro equipo. Así que... Hasta acá llegamos. No sé si será nuestro último video en el Yajostera o no. Eso ya lo definiremos. Pero bueno, primera temporada cumplida en este PES 2015 en esta Liga Master. Y esperamos seguir... Mejorando. Jugando, mejorando y tratar de pasar por la máxima cantidad de ligas posibles. Sí, sí. Así que bueno, nos vemos, amigos, en el próximo capítulo. Un saludo, eh. De Liga Master, eh. Un saludo. Un saludo. Un saludo.